... Las dos primeras vueltas de los 1500 metros son mandadas por los británicos Smedley y Bannins, que más tarde abandonaría la carrera e imponen un ritmo de carrera que favorecería a Francesco Aresi. El italiano, seguido del español Burgos, que resiste muy bien los ataques de Panteley, cruza la meta con el tiempo de 3 minutos 42 segundos 2 décimas. Los 3 minutos 42 segundos 7 décimas de nuestro representante suponen un nuevo récord de España universitario. Buena carrera, la del otro español González Amo.